Música Con esto queremos decirles que es para fomentar también a nuestros, a nuestra historia de nuestros cuatro señoríos que tenemos en nuestro estado. Se va a hacer ahorita la apertura de este centro de desarrollo, porque creo que es una cabecera del cuarto señorío de Kiawistlán, y es para bien de toda la comunidad y bien para el municipio, y que fortalezcamos nuestras tradiciones y costumbres, nuestra cultura para empezar. Estamos abriendo este centro con cursos de hoja de maíz, que está dirigido por la maestra Graciela Sánchez, tenemos también cursos de danza, teatro, música, artes plásticas, lectura dramatizada, tenemos igualmente lectura en voz alta, entonces van a participar en esto, van a participar jóvenes, niños, maestros, y personas de la tercera edad. Música Música Música